¿Con quiénes vinieron a disfrutar? Con la familia, nietos, mi mamá, mis hijos. Ella bailó con el grupo Antonella, así que vinimos a acompañarla. La verdad que está bueno para juntarse en familia, una actividad al aire libre, gratuita. Así que es interesante que hayan estas propuestas para que la gente se reúna. Comimos sanguchitos de lomito, jugo de licuado allá en uno de los puestos, así que bien, bien. También se celebra la llegada de la primavera en conjunto. Exacto, yo soy docente y bueno, tenemos la suerte que no un viernes podemos estar libres así, así que vinimos con mi marido, mi suegra, a pasar un día, por ser por lo menos una tarde linda. ¿Con quién viniste? Con los chicos de la biblioteca Popular Quingüe. Siempre festejamos el día de la primavera y el día del estudiante, pero en la biblioteca lo hacíamos. Esta es la primera vez que salimos, venimos acá a la laguna. Nosotros somos de cerveza Matria, de Playa Unión, y hoy trajimos dos estilos de cerveza. Una APA, que es una rubia, aromatizada, una American Pale Ale. Y una Scotch, que es una rojita, suavecita, con bastantes gustos a maltas. La más pedida es la rojita, hoy. Hoy están pidiendo mucho las Scotch, es una intermedia, ¿viste? Entre la rubia, las negras, la gente se inclina por eso. Trajimos licuados frutales, todos naturales, de frutos rojos, de frutilla y naranja y de frutilla solo. Y después, bueno, sándwich con pan integral, jamón crudo, rúcula y tomates grillados. Y por otro lado, un sándwich con pan con hierbas y vegetales salteados. ¿Estás celebrando el Día del Estudiante, entonces? Yo sí, ya pasó mi época hace rato. Pero sí, bueno, en mi época, obviamente, que también hacíamos algo parecido. Y la pasábamos bien con todos los chicos ahora, que disfrutan nuestros nietos, nuestros hijos. Nos venimos a acompañar también, por supuesto, y recibir la primavera con todo, ¿no? Viene preparada a tomar mate y está con mi nieto y mi hija, mi esposo. Estamos acá tomando un solcito, una linda tarde. Que lo pasen muy lindo, todos los estudiantes. Felicidades para todos los chicos y una linda primavera.